Arte griego, más que griego, ¿a qué les recuerda? Esta tumba que estamos señalando ahora de la familia de Mariano Unzue. Santuario. Tiene más que ver con Roma, ¿se acuerdan que los edificios romanos solo tenían dos habitaciones? El vestíbulo, el espacio intermedio entre el afuera y el adentro, ¿se acuerdan de eso? En cambio el templo griego tiene tres alas principales, pero siempre está ese espacio intermedio entre el afuera y el adentro de un edificio, que hemos dicho que en los edificios modernos, cuanto más prestigioso es una casa, más importancia le dan ese espacio intermedio entre el afuera y el adentro. Un hall de un hotel cinco estrellas no es lo mismo que un hotel de poca monta, donde no tenemos ese espacio intermedio entre el afuera y el adentro. Entonces los romanos y los griegos le daban mucha importancia al poronao o al vestíbulo. Bueno, de estilo romano. Acá tenemos otro monumento interesante, que tiene más que ver con un famoso palacio del Renacimiento, que ustedes todavía no han estudiado, pero que está basado en la antigua Grecia, como eran los arquitectos renacentistas, pero que tiene que ver con un famoso palacio que hay en el norte de Italia, donde el edificio tiene cuatro fachadas simétricas, como es este monumento. Tenemos acá al lado un monumento, una tumba, o una más llamada bóveda, que tiene un arco de qué tipo, gótico. Todavía no lo saben porque no lo hemos estudiado, un arco ojival, con forma de ojo, un arco ojival, del gótico. Y acá tenemos otra forma muy rara, que tiene que ver con una época también que hemos tenido nosotros en diseño y en arquitectura, que es el pintoresquismo. El pintoresquismo fue una época muy limitada de nuestro diseño y nuestra arquitectura, donde aparecían edificios que imitaban a la naturaleza. Por ejemplo, en la Plaza Constitución había una gruta artificial, por supuesto, una gruta para diversión de los niños, y van a encontrar chalets que están revestidos también de elementos naturales. Entonces tiene que ver con esa corriente. Hay tres o cuatro monumentos muy destacados donde van a haber piedra en bruto, sin trabajar, que es como imitar a la arquitectura como si estuviera en un estado natural. Por supuesto que es un artificio, porque son elementos que están hechos de cemento, pero es como imitar a la naturaleza. No modificar a la naturaleza, como en los monumentos clásicos. Porque las columnas, ¿a qué se parecen? Originalmente, ¿de qué estaban hechas las columnas? De madera. ¿Eh? De madera. De madera, eran troncos de árboles. Entonces, el hombre se encargó de transformar la naturaleza a lo largo del tiempo. Pero acá está esta idea algo utópica de volver al pasado, esa visión romántica, ¿se acuerdan de Rousseau? Que decía, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, como de volver a un estado natural. Tal vez tenga que ver con esa referencia. Vamos a hacer dos paradas más y ya después nos vamos. ¿Pero también hay una mezcla de góticos? También hay una mezcla de estilos. Porque ustedes saben que hay quienes hacen una interpretación de la catedral gótica, que también es un bosque la catedral gótica. Un bosque donde las copas de los árboles se juntan en la altura. Y entonces por eso está esa referencia del gótico, como bien señalás vos, con estos árboles que parecieran juntarse en la cúspide. Entonces es una mezcla de estilos. Bueno, me gustaría mostrarles...